¡Suscríbete al canal! Pues ahorita ya va a dar comienzo lo que sería la saga de Majin Buu, ¿no? Ya estamos aquí de nuevo con nuestro Saiyajin, Rebeca Y pues como pueden ver, pues ya también otra vez le cambié pues su apariencia Ya tiene lo que sería pues una armadura de esos del equipo Ginyu Y pues se ve todavía mucho mejor, ¿no? Vamos rápidamente a lo que sería pues a la historia y todo eso Y pues también ya me hice maestro otra vez a Picoro Porque pues Vegeta como que no daba ninguna, ¿no? Y pues estuve investigando para subir de nivel rápidamente Ya que pues se ponen mucho más rápido, mucho más poderosos más bien dicho Los bosses o los jefes conforme vamos avanzando Y pues me puse a investigar cómo subir de nivel ahora sí que un poquito más rápido Y pues investigué y pues lo que encontré era que pues tuviera de maestro a lo que es fuera Picoro Ya que pues él hay una misión que te da que tienes que pelear con él Y pues te da bastantes pero bastantes puntos, ¿no? Y pues así puedes subir de nivel mucho más rápido Pero pues ahorita todavía no tengo lo que sería Esa opción para poder pelear con él Y pues ahorita aquí ya está Gohan con una misión también extra Que es después de matar a Cell Pero pues ahorita todavía están mucho Muy pro lo que serían pues todos esos personajes, ¿no? Vamos rápidamente a lo que sería aquí al nido del tiempo Y vamos a ver lo que es pues la siguiente historia Vamos a ver si ya tengo ahora sí que todo puesto a tope Sí, ahí está Y como pueden ver pues estoy en nivel 26 todavía Y pues bueno vamos a ver qué tal está este nuevo capítulo, ¿no? En el capítulo anterior pues peleamos con lo que sería Freezer Y peleamos un poco con lo que sería Mr. Satan Y pues en esta ocasión vamos a empezar de cero lo que sería pues la saga, ¿no? Vamos rápidamente a ver qué pasa de historia Ya que pues anteriormente ya peleamos otra vez con los que están ahora sí que modificando el tiempo Y pues les ganamos Trunks y yo, ¿no? Y pues bueno vamos a ver qué dice Y pues bueno vamos a ver Y pues ahí está al parecer es ahora sí que el futuro de Trunks Vamos a pelear en lo que sería esa pequeña historia Eh, donde regresa de nuevo Trunks Y pues ahí como que ya está desapareciendo Trunks Ya que pues lo están matando Ya que alteraron su historia, ¿no? Vamos a ver qué más pasa Ahí está, así como pueden ver pues ya como que está desapareciendo porque pues su historia fue alterada, ¿no? Vamos a ver qué dice aquí ¿Cuál es el futuro? Sí, lo que pasa Ya, si Lo que pasa, lo que pasa Lo que pasa Es que es que lo que pasa No, la vida Lo que pasa No, no, no Y pues ahí está, modificaron ahora sí que los seres estos para que Trunks desapareciera Ya que como les mencionaba apenas acabamos de tener una pelea Y pues ahora sí que perdieron y pues se fueron Y pues ahora sí que yo digo que por eso lo fueron a joder para que ya no existiera, ¿no? Vamos a ver qué tal están los androides Este va a ser ahora sí que un capítulo cortito me parece Ya que pues nada más es pelear con los androides, ¿no? Los crueles androides del futuro derrotan a todos los enemigos Y vamos a darle en siguiente, ahí está, vamos a ver otra vez la historia Ahí está, acabamos de llegar Y pues bueno, vamos a agarrarnos ahora sí que al número 18 Hola madre, ¿dónde está? No se deja, no se deja Hola madre Ah, no, estamos contra el número 17, ¿eh? Tómala Ya también ya me hace unos cuantos podercillos más Ya así que los encontré Que están por ahí ocultos Y pues no bajan mucho, pero pues sí se ven un poquito mejor, ¿no? Por acá Ahí está, ya la agarramos No sé ni a quién estoy golpeando Porque es un desmadre, ¿eh? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y vamos a sacarle el otro Ay, puto 17 Ese es el otro que les digo Como que se ve un poquito ahí mejor Pero pues no le baja nada Oh, ese puto androide 17 Está bastante OP, ¿eh? Luego el Trunks no está ahora sí que Transformado en Super Saiyajin Ahí está Toma 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 Vámala Se lo tragó Torito Ese al parecer, pues Ha, puso guardia, ¿eh? Es al parecer le da a todos los personajes Que estén ahora sí que cerca Ahí está Ahí está Toma Toma Aquí no le di lo que sería el Kamehameha, ¿eh? Ojo, ojo, ojo Oh, la madre Le voy a poner una de estas De energía Ahí está Puto 17 ¿Dónde está el puto Trunks? Toma Tomala 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 Ese está bastante bien Ese combito Pero pues luego no sale, ¿eh? Como que luego se resiste Ahí está Tomala Tomala Puto androide Toma, Ejameha Tomala No me cagan esas bolas de energía Toma Toma Y otra vez se escapó, ¿eh? Ya va a mamar lo que es el androide 17 Tomala 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 Me casi me lo chingo Puto Trunks, no sé si... No, todavía le falta bastante Ahí está, ya me chingé otro Digo, a uno Y ahora sí Y ahora sí Vamos a darle en su puta madre A la 17 Digo, a la Número 18 Tomala No, no, no le di Ya que el Trunks ya está muriendo, ¿eh? Y si muere Pues falla lo que sería la La misión Tomala Muerta Y pues ahí está Ya matamos a lo que serían los androides Número 17 Y número 18 Vamos a ver qué pasa A ver si ya subo de rango Y... A huevo Subimos de nivel Ahí está Ya somos nivel 27 Y pues bueno Vamos a ver qué más sigue, ¿no? Siguiente Por fin se transformó en Super Saiyajin O ya estaba peleando en Super Saiyajin Y me di cuenta Ya es hora de ahora sí que de irme al parecer Y pues quién sabe si ahora sí Ah, ya otra vez aparecieron A ver qué pasa ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? ¡No me hagas eso! ¡No me hagas eso! ¡No me hagas eso! ¡Nos vemos que no se me ocurra! en el anterior. Este también es como un tipo Kaiosama, se ve, trae los aretes de los Kaiosamas. Pero pues quién sabe, ¿no? Vamos a ver otra vez, ahora sí que, ¿qué más sigue? Esto ahora sí que está un poquito interesante, ya que, pues esa no es la historia que como debe de ir, ¿no? Chinga ¿El cel otra vez ya está en su fase perfecta? No, pues a ver si lo puedo matar, ya que me costó bastante matarlo, ¿eh? Célula está aquí, salva a Trunks, derrota a Célula. Tómalas en su espaldota. Ahí está. ¡Oh, se cagó! Tómala. Ahí ya le tumbamos la guardia. ¡Tómala! Me piro. ¡Oh! Ahí está. Vamos a ver si le tumbó con eso la guardia. Ahí está, ya se la quitamos Tómala Le pongo esto Ahí está Párate, párate Tómala Se tapó todo, pero le quitamos la guardia Ahí está Párate, párate, párate Tómala Párate, párate, párate Párate, párate Párate Ahí está otro Se ve bastante bien Me cagan esos disporas Otro Ahí está No le di ninguno Todos los está esquivando Vientos, vientos Tómala Ahí está, ya le quitamos la guardia Otra vez Tómala, perro No, no es el que No, no lo dios No, no es el que No, no es el que No, no es el que Tómala Vamos Vámona Espaldota Pero tiene toda la guardia Ahí está, ya se la tumbé Pero ese pinche Tron se la caga Pírate, pírate, pírate 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 Espaldota Es él Pírate Tómala, otro Uff, ya va a mamar También el Trunks Me tiro Tómala Uff Ahí está, ya va a morir Otro, otro Muere Ahí está Estuvo bastante, pero bastante Difícil, eh Tiene bastante poder Y bastante, pero bastante Eh, defensa Y pues bueno Hasta sacamos rango De todo bien No Pero pues ni modo No, vamos a darle Y ahí está Vamos a ver Qué más sigue en la historia, ¿no? Que esto va cada vez Más interesante ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pedo? ¿Desaparecí o qué? Sí Y pues bueno, vamos a ver si ya se acabó lo que sería pues este pequeño capítulo O si no, pues vamos a seguirle, ¿no? Al parecer pues ya acomodamos el futuro pasado, no sé dónde estemos ¿Eh? ¿Dónde llegaste a mí? ¿Dónde llegaste a ti? ¿Dónde llegaste a mí? ¿Dónde llegaste a mi corazón? No, seguro que no es cierto, él no puede salir a este mundo Pues quién sabe quién sea esa persona que pues apareció hace un momento Pero pues como que les digo que ha de ser como un tipo Kaiosama Pues ya que... Pues ya que trae los aretes de Kaiosamas, ¿no? Y pues bueno amigos, esto sería todo Este sería pues un nuevo video de Dragon Ball Z Y pues espero que les haya gustado Estuvo bastante bien Ya saben, después les voy a traer otro video Eh, de esta pequeña serie o de este pequeño juego Y pues si amigos, ya saben, no olviden comentar, suscribirse, dar un like Que eso ayuda bastante Y pues nada amigos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!